La mayoría de los hombres no sabe coquetear. ¿Por qué lo sabrían? Cuando eras más joven, nadie te dijo, esta es una gran frase para ligar, úsala. En realidad, no es tu culpa no saber coquetear, pero los pocos afortunados que coquetean fácilmente con mujeres hermosas, sin verse repulsivos o desesperados, son los que tienen más éxito en las citas. Estos chicos pueden acercarse a cualquier mujer que les guste bajo cualquier situación, entablar una conversación divertida y coqueta e irse a casa con un número. Una cita o incluso con ella. Tienen un sinfín de opciones en sus vidas amorosas porque pueden atraer con facilidad a cualquier mujer. Nunca se comprometen o se conforman con alguien que no les emocione realmente. Por eso, en este breve video vamos a explorar lo que estos chicos hacen en comparación a la mayoría de los hombres. ¿Qué saben acerca de interactuar con las chicas que los demás ignoran? ¿Y cómo copiar el éxito que tienen con las mujeres para que tú también tengas opciones ilimitadas y puedas acercarte a cualquier chica, tener conversaciones divertidas y coquetas que te procuren citas candentes y aventuras sexuales? Lo que revelaré a continuación quizás sea la clave más importante para coquetear con las mujeres. Así que, si lo aprendes, tendrás una gran ventaja inmediata sobre la mayoría de los hombres y verás un cambio radical en la forma en que las mujeres te responden. Presta atención y ve el video hasta el final. Créeme, no querrás perderte ni un solo segundo de este breve, pero útil video. Dicho esto, empecemos. Soy Marnie y a partir de ahora seré tu chica cómplice particular. Cada semana te daré información sin pelos en la lengua sobre lo que las mujeres quieren frente a lo que dicen que quieren. Además, compartiré los consejos más efectivos para conquistar a cualquier chica que te guste. Suscríbete para que no te pierdas ningún video. Comencemos. Lo que voy a mostrarte en este video no es una ocurrencia mía. El crédito es de mi increíble chica cómplice, Marisa. Conocida por ser la experta número uno del mundo en el coqueteo. Los chicos le pagan miles de dólares para aprender a coquetear de manera segura con las mujeres. Ella puede convertir a los chicos más tímidos, inseguros e introvertidos en genios del coqueteo para que consigan a cualquier chica cuando quieran. La he visto hacerlo una y otra vez con cientos de hombres en los últimos 10 años. Por eso, cuando habla de cualquier cosa relacionada con el coqueteo, me callo y la escucho. Tal vez la lección más importante que he aprendido de ella y que enseña a sus clientes es la regla de la zona favorable. Según ella, si entiendes y aprendes a aplicar esta regla, no tendrás problemas con las mujeres el resto de tu vida. Se trata de lo siguiente. Marisa pronto descubrió que los chicos que no obtienen resultados con las mujeres o que casi nunca tienen citas o sexo con ellas, entran en dos categorías. La primera categoría es el amigo. En ella entran los chicos que nunca coquetean porque creen que no son buenos para eso. No obtienen respuestas positivas de las mujeres, les aterra el rechazo y conectar con cualquier mujer es difícil. Suelen estar en la friendzone. Estos chicos prefieren ser pasivos que activos. No muestran su lado masculino a las mujeres. Evalúan pasivamente lo que pasa a su alrededor al punto de sobreanalizar y perderse. Incluso no inician ningún tipo de coqueteo, aunque le gusten a una chica. Ni dicen nada sexual por miedo a ofenderla, ahuyentarla o ser rechazados. Ocultan sus intenciones y siempre acaban en la friendzone. Si las mujeres a menudo te dicen, seamos solo amigos, como les dicen a muchos hombres, no pasa nada. Estás en esta categoría. Eso significa que debes dejar de ser pasivo y empezar a usar algunas fuerzas activas. ¿Qué son las fuerzas activas? Hablaremos de eso en un momento. Primero definamos la segunda categoría de chicos. Es a donde se concentra el resto de los hombres que tienen dificultades con las mujeres. La categoría número dos se llama el pervertido. Sí, es un poco duro. Pero desafortunadamente eso parece en estos chicos debido a sus acciones, a su forma de comportarse. Este tipo de hombres son lo contrario al amigo. Aunque no porque sean precisamente pervertidos. Salen al mundo, pero exageran. En pocas palabras, no hay un equilibrio. No leen ni prestan atención a las señales de las mujeres. Son demasiado agresivos. Y terminan insultando a las chicas o ahuyentándolas. No hay un equilibrio entre la aceptación y el juicio objetivo de la situación en la que están. Es decir, no prestan atención a la mujer que tienen enfrente. En otras palabras, no han aprendido a leer las señales de una chica, por lo que no responden de manera correcta. Si notas que las mujeres dejan de interactuar contigo muy rápido, inventan excusas para terminar la conversación, desaparecen de la nada o te catalogan como repulsivo, lo siento. Pero eres parte de esta categoría, aunque no sea intencional. Eres demasiado activo y debes equilibrarlo con fuerzas pasivas. Ahora hablemos de las fuerzas pasivas. Necesitas ver este video un par de veces para entenderlo bien. Pero todo tiene sentido. Básicamente, estas fuerzas se pueden definir como comportamientos o habilidades que se usan durante una interacción. Por eso es muy importante que lo entiendas, ¿de acuerdo? Esa es la finalidad de esta explicación, la cual nos guiará al propósito principal, la regla de la zona favorable. Presta atención. Las fuerzas pasivas o comportamientos pasivos consisten en el juicio objetivo, que significa ser capaz de leer las señales verbales y no verbales de una chica, ser consciente socialmente, ser capaz de decodificar la retroalimentación que obtienes de las chicas para así calibrar tus acciones. Número dos, hilar conversaciones. Así le muestras a ella que la estás escuchando activamente y le compartes tus propias opiniones y experiencias de forma proactiva. Número tres, aceptación. Es decir, la capacidad de estar de acuerdo con lo que pase y con la respuesta de ella hacia ti, incluso si no es la que esperabas. Número cuatro, escuchar con atención lo que dice y lo que realmente quiere decir. De esa forma podrás tener conversaciones profundas y mostrar tu personalidad para generar confianza. Cuando no hay un equilibrio entre las fuerzas pasivas y activas, te conviertes en su amigo. Estas son las fuerzas activas o comportamientos activos. Número uno, tener iniciativa. Es decir, dar el primer paso o iniciar la conversación. Mantener la interacción y en general ser valiente. Número dos, mostrar tu seguridad al exponer que tienes un juicio sano y una confianza total en ti mismo y que eres responsable de tus acciones. Número tres, tomar riesgos sociales. Ser el primero en coquetear, hacer insinuaciones sexuales, provocar, decir cosas un poco subidas de tono, pero de buena manera. Número cuatro, iniciar el contacto, besar, tener sexo, etc. La capacidad de entender lo que se necesita en el momento para que la interacción continúe. Cuando no hay un equilibrio entre las fuerzas activas y las pasivas, te conviertes en un pervertido. Hasta este punto tal vez tengas una idea de qué trata el juego del coqueteo. Quizá debas verlo varias veces, pero tu objetivo principal cuando hables con una mujer es tener un equilibrio entre las fuerzas activas y las pasivas. Mantenerte en lo que Marisa llama la zona favorable. Un espacio ideal en el que puedes desenvolverte para coquetear con las mujeres. Esto es lo que hacen bien los chicos que son naturalmente buenos para coquetear con las mujeres. Los hombres que tienen hordas de chicas persiguiéndolos, que no tienen problemas para conseguir una cita cuando quieren, son simplemente buenos encontrando el equilibrio entre las fuerzas pasivas y las activas mientras están en la zona favorable. Cuanto más tiempo pases en esa zona interactuando con una mujer, más atraída se sentirá hacia ti. Y todo lo demás fluirá. Así pasarás de una charla casual a intercambiar números, a una cita, a las caricias, y finalmente, a quitarse la ropa mutuamente en la habitación. Todo fluirá en calma, como si te deslizaras por una pendiente resbaladiza. ¿Entiendes? No habrá resistencia por parte de la chica. No habrá dudas ni complicaciones. Esto significa que si realmente quieres coquetear con chicas, debes dominar el arte de equilibrar las fuerzas y permanecer en la zona favorable. Esa debe ser tu prioridad. Y si te preguntas cómo hacerlo exactamente, temo decirte que no lo veremos en este video. Es muy largo de explicar, pero si realmente te interesa tener resultados con las mujeres, puedes hacer clic en el enlace de la descripción y echarle un vistazo a nuestra Masterclass, La fórmula del coqueteo, que fue creada y presentada por la propia Marisa. En ella explica a fondo el concepto de la zona favorable y te muestra paso a paso una manera fácil de equilibrar las dos fuerzas para que evites ser un amigo o un pervertido. Y generes atracción. Su método de coqueteo te da el poder de tener cualquier interacción con una mujer y activar su botón de atracción para que te vea como una opción sexual y quiera subirse a bordo. La mejor parte es que Marisa hizo que este proceso fuera fácil de entender para los hombres. Es lógico. Los chicos pueden dominarlo rápidamente y empezar a usar sus nuevas habilidades de coqueteo de inmediato. Incluso si nunca has tenido éxito con las mujeres o si eres un chico al que rechazan constantemente, que se queda en la friendzone o es ignorado. Incluso si hablar con mujeres bonitas te aterra. Puedes dominar el método de coqueteo de Marisa realmente rápido y empezar a ver cómo tu vida romántica mejora. No hace falta que yo te lo diga. Puedes adentrarte en la fórmula C y comprobarlo tú mismo. También tengo un montón de reseñas de hombres en mi página web que te demuestra que sí funciona. Más de 57,000 hombres alrededor del mundo confían y usan la fórmula C. A menudo recibimos correos de estos chicos en los que nos cuentan que los números han aumentado. Tienen más citas y más sexo que nunca. Incluso las chicas que no respondían a sus mensajes y los ignoraban en persona ahora están ansiosas por salir con ellos. Dicen que es realmente mágico. Y si quieres, puedes comprobarlo tú mismo. El enlace está justo en la descripción y todo lo que tienes que hacer es dar clic en él y averiguarlo. Te invito a verlo si de verdad quieres mejorar tu vida amorosa. De cualquier forma, me alegra que hayas visto este video hasta el final. Espero que te sea útil. Nos vemos la próxima semana.